Señora ministra, bien, como mis compañeros que me han precedido, a los socialistas no nos van a hurtar de decir en el Parlamento y en esta casa que el presidente del Gobierno lamentablemente ha mentido. Y es gravísimo, gravísimo. A lo que vamos, señora ministra. Miren, la pregunta versa, como habrá visto, sobre la paralización de la privatización de sanidad en Madrid. Yo le rogaría, señora ministra, que intentáramos, en este breve espacio de tiempo que tenemos, que usted no me diga, como no podría ser de otra manera, porque sí podría ser de otra manera, que no me diga tampoco que defiende la sanidad pública para todos y universal, porque no es verdad. Y entonces vamos a evitarnos ese tipo de muletillas a ver si podemos llegar a algo. Gracias, señora ministra. Gracias, presidente, señora ministra. Bien, sí podría ser de otra manera. Claro que podría ser. Mire, la Comunidad de Madrid lleva ya más de ocho años intentando privatizar seis hospitales públicos. Nosotros gobernábamos cuando ya empezaban a intentar privatizar esos hospitales. Han seguido con usted. Y usted, señora ministra, no ha ejercido de ministra de sanidad. Ha dejado que la Comunidad de Madrid y su consejero lleve adelante unos priegos de licitación que eran ilegales, como ha demostrado el auto del TSJM de Madrid. El auto dice exactamente. Si se llegara a este tipo de privatización, sería irreversible recuperar el derecho a la sanidad pública universal y para todos. Señora ministra, claro que puede ser de otra manera. Mire, han sido los madrileños, los trabajadores de la sanidad pública, de destiladores hasta médicos, los sopartidos, sindicatos, los que han paralizado esa privatización. Y la han paralizado en la calle, como salimos el anterior domingo. Pero la han paralizado en los tribunales y nos han dado la razón. Los políticos estamos para resolver conflictos, no para crearlos, señora ministra. Y usted ha creado un conflicto tras otro dentro de la sanidad pública. Lo ha creado usted, no lo ha resuelto, no ha resuelto nada. Crea los conflictos en lugar de resolverlos. Gracias, señora ministra.